Por suerte la meteorología no se cumplió ese pronóstico que era un poco adverso inicialmente hoy. Se mantienen unos vientos regulares y un estado de mar 2 que permite hacer un patrullado marítimo y una explosión aérea más efectiva. Respecto a la cantidad de buques, se han incorporado más al área de búsqueda sobre la posición inicial, última conocida, del submarino. En total hay 6 buques, entre nacionales y extranjeros, realizando ese barrido de fondo, el mapeo del fondo. Asimismo en otra área, en cercanías, sin producir interferencias mutuas, hay 3 destructores y una corbeta de la Armada Argentina con sus sensores, el sonar y el teléfono subacua, para hacer también una detección activa con sus sonares. Respecto a las aeronaves, se cumplió, como estaba previsto, el plan de vuelo. Concretamente hay 3 aeronaves que se están relevando en el área, particularmente el P-3 de la Fuerza Aérea de Brasil y el P-8 de la Marina Norteamericana. Y el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Ellos 3 están haciendo, por lo menos en esa zona, porque hay otros 9 buques y otras aeronaves en el resto de las áreas, ya definidas anteriormente, que se siguen cumpliendo para no dejar nada al liberador de azar y seguir barriendo todo el área.